En su tercer trámite legislativo, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, con amplia mayoría por 88 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el proyecto de ley sobre trabajo a distancia contenido general. La iniciativa considera la creación de un nuevo capítulo en el Código del Trabajo, sobre el teletrabajo y trabajo a distancia, determinando que la o el trabajador y su empleador podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de trabajo o en el documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. El presidente Sebastián Piñera promulgó esta importante ley, de la cual se refirió a través de una cadena nacional. ¿Cuál es el objetivo del teletrabajo? Cuando lo enviamos al Congreso, no existía el coronavirus, lo propusimos al Congreso y al país porque es una muy buena forma de aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, la revolución industrial en beneficio de nuestros trabajadores, porque permite compatibilizar mejor el mundo del trabajo, que es muy importante, con el mundo de la familia, que es también muy importante, y además con el mundo de la cultura, la recreación, el deporte, los amigos. La nueva norma define como trabajo a distancia aquel que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u otro lugar, o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Por otro lado, el teletrabajo se entiende como los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. De acuerdo a lo que señala el proyecto, quienes realizan sus funciones bajo esta modalidad tendrán todos los derechos individuales y colectivos, y no podrán implicar en ningún caso un menoscabo a los derechos que le reconoce el Código del Trabajo, en especial en su remuneración. Sobre el objetivo de esta ley, el presidente Sebastián Piñera comentó lo siguiente. Esto no pretende precarizar o debilitar los derechos de los trabajadores, todo lo contrario. Hoy día hay muchos trabajadores, como Fabiola y como Cristian, que trabajan con teletrabajo. Y no hay regulaciones para proteger muchos de sus derechos que sí quedan protegidos con este proyecto de ley. Pero además, lo que este proyecto busca es todo lo contrario, es darle más libertad, más oportunidades, respetar más las preferencias y las decisiones que libremente tomen los trabajadores. La iniciativa estipula claramente que la o el trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad para la realización de este trabajo a distancia, sino que los costos de operación, funcionamiento, mantención y reparación de equipos serán siempre a cargo del empleador. Las autoridades agregaron que las condiciones de seguridad y salud serán reguladas por un reglamento que dictará al efecto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las cuales deberán ser informadas por el empleador al trabajador, quien además deberá velar por el cumplimiento de la normativa.